Bueno, pues nada, muy muy contento de dar a muy muy en especial a mis jugadores. Mucho trabajo enorme durante muchos días. Llevamos 7-8 partidos en los últimos 15 días, muchos partidos, sin bajar la guardia, cometiendo errores lógicos, pero han demostrado una capacidad brutal para jugar partidos de alto nivel, en Europa, con el factor cancha en contra, por dos veces consecutivas. Agradecer mucho a todo mi staff técnico, pepador físico, que ha permitido que los jugadores lleguen en este estado de forma, mis ayudantes, directamente a Antonio Ángel, a Bonio, los fisios espectaculares, recuperando jugadores. Entonces, por ellos, sobre todo, por mis jugadores, por mi staff técnico, me alegro especialmente. Evidentemente, evidentemente, pues, por toda la gente que lleva años sin poder jugar una final europea. Sabemos que la tercera final europea del club, me gustaría brindársela después de una temporada que nos parecía muy buena, o más que buena, ¿no? Creo que la presión del público ha sido brutal, ha sido magnífico. Me quede feliz de la república porque hoy ha demostrado Málaga y Unicaja, y la gente que dirige este club, que merece estar en lo más alto de Europa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!